Jueves por la noche nos encontramos en la sede Banco Nación disfrutando de la primera ronda del abierto de Wimbledon dobles, quinta categoría Partido que está enfrentando a la lupia de Dikranian contra Karakachan ante la pareja integrada por Nardin y Pelufo El segundo punto de este game, primero el que abre la filmación que queda en manos de Fernando y Gabriel Estamos 0.30 en este primer set Comandan Karakachan y Dikranian, sin cos La evolución de Pelufo que seguimos larga, ancha, perdón Primer punto con el saque de Dikranian 15.30 Se lamenta Guillermo que volea mal Estamos 15.40 dobles posibilidad de quiebre para Nardin y Pelufo Por muy poquito pero la pelota se termina yendo Quiebra Nardin y Pelufo Nos ponemos 5-3 para Karakachan y Dikranian Muy bien lo Dikranian en la red Pelufo se encuentra el saque en estos momentos Se lleva el primero en la otra pareja 0.15 Muy buen trabajo el de Fernando en la red Tanteador nivelado, 15-15 Aplausos señores, lo gana entero al punto Dikranian Pasan arriba en el marcador 15.30 Muy buenos puntos los que estamos viendo Ahora el aplauso se los lleva a Gabriel Nuevamente empatado señores 30 por lado Vete mi compañero rezo Vencíamos 30 iguales Primera ronda del abierto de Wimbledon Quinta categoría del doble Se equivoca Guillermo que lo vemos muy distendido 40.30 40.30 Puntazo señores Se lo termina llevando a Nardini Pelufo que consiguen mantener su servicio Estamos 5.4 Cerramos el informe Desde la C de Banco Nación Informo para Circuito Tenis Renzoendu